El 24 de junio de 1789 nace Juan Bautista Cabral. Juan Bautista Cabral, nace en Saladas, Corrientes, el 24 de junio de 1789, muere en San Lorenzo, 3 de febrero de 1813, fue un soldado argentino, de origen afroindígena, perteneciente al regimiento de granaderos a caballo, que murió tras el combate de San Lorenzo al socorrer al entonces coronel José de San Martín cuyo caballo había caído durante el combate. La providencial acción de Cabral en el bautismo de fuego de las fuerzas argentinas figura de manera conspicua en la iconografía patriótica.